Es impactante el movimiento de turistas que hay ahora en Corrientes. Estamos construyendo la infraestructura que el turismo necesita. Modernizamos el aeropuerto. Estamos construyendo el corzódromo. Y ampliando el cocomarola. Vamos a hacer el primer acuario de especies autóctonas. Ya inauguramos el primer hotel de cinco estrellas. Creamos líneas de crédito especiales para el turismo. Y estamos generando atractivos de calidad. El rally. El powerball. Corrientes Rock. Y potenciando los existentes como el Festival del Chamamé. Las fiestas nacionales de la pesca. Jerarquizamos el carnaval. El turismo es trabajo. Corrientes está lindísimo. Vení. ¡Aquí va Corrientes!